¿Qué es el Congreso Internacional de Libre Competencia Económica? 10 empresarios importantes de Colombia y algunos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Debatiremos durante esos días todos los pormenores de la libre competencia como una política pública que permitirá que Colombia avance significativamente en su competitividad y que los empresarios de este país cada vez sean mejores y estén en condiciones de ofrecer bienes y servicios de calidad para todos los consumidores colombianos. ¡Suscríbete al canal!